Cuando salí de mi tierra Me despedí de mi amada Mientras una maripa Lloraba a sones en la enramada Su frente sobre mi pecho Chintulo olía su cabello Y un poñar de oro y perlas Tenía abrazado su lindo cuello Mi amada es una ispeña Es linda como Azucena Tus ojos son dos luceros Con que se adorna su tez morena Tus ojos son dos luceros Con que se adorna su tez morena Cuando salí de mi tierra Me despedí de mi amada Y cuando yo alcé su frente Para besarla vi que lloraba La noche estaba de fiesta Y era una noche de luna Las lágrimas de sus ojos Tristes caían Tristes caían una por una Con que se adorna su tez morena Con que se adorna su tez morena